¿Qué es el servicio de medicina intensiva en el hospital de Manises? Trabajamos en un servicio de medicina intensiva en una UCI polivalente en el que hay un alto nivel como en otras unidades de tecnificación e invasividad al paciente. El servicio de medicina intensiva del hospital de Manises se vuelca en dar una atención humana para hacer que la estancia tanto del paciente como de sus familiares y amigos sea más agradable. Se han puesto medidas de confort ya puestas dentro del box de cada paciente como es el instalar un reloj, el tener un sonómetro para control del ruido y respetar o permitir el descanso por la noche. Otra de las medidas son las entrevistas con los familiares, lo llamamos café con paciente y familiares de la UCI. La encuesta de calidad percibida que nos ayuda a reflexionar sobre qué más hacer para mejorar la humanización o la atención durante su estancia en la UCI. Las reuniones están moderadas por uno o dos profesionales del Comité de Humanización e invitamos también a personal sanitario de la UCI para que vivan esa experiencia. Ver o oír a sus pacientes y familiares decir frases como sin esta UCI yo no hubiera salido, bondad, agradecimiento, cariño. Muchas veces cura más el trato que las medicinas, nos quedaríamos con eso. Entonces todo eso vivido en directo por los profesionales sanitarios es un empuje y un aliciente para seguir luchando contra la deshumanización, seguir luchando en la humanización de los cuidados sanitarios en las unidades de cuidados críticos. Gracias. 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 Gracias.